Empezó a generalizarse una denuncia contra Javier Milei y los armadores de La Libertad Avanza. Esto que parecía ser un fenómeno electoral y que todavía en algunas encuestas tiene cerca de un 20% de intención de voto en las presidenciales, se manifestó como una especie de estafa piramidal a la hora de armar las listas de concejales, de diputados provinciales y hasta incluso de diputados y senadores nacionales en este último cierre de listas. El último que lo denunció fue Juan Carlos Blumberg. ¿Recordarán ustedes? Juan Carlos Blumberg, el adalid de la mano dura, el padre de Axel Blumberg, asesinado por sus secuestradores que estaban vinculados con una banda de comisarios de la policía bonaerense y quien allá por 2005 impulsó, por ejemplo, que se eliminen los beneficios para los presos por buena conducta, que se endurezcan las penas contra los responsables de crímenes más duros o más punibles. Bueno, Blumberg tuvo una carrera política, estuvo coqueteando en los alrededores del macrismo durante un tiempo, después hizo sus propias apuestas que le salieron mal y terminó retirándose. Pero ahora muchos creían que iba a volver como candidato de la mano de Milley. Lejos de eso, mirá lo que cuenta. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, sí, hay gente que pagó. Aparentemente el que pedía era el Kekuchi y el otro pareja y la mana. Así que, qué sé yo, yo no puedo... ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? No, hay gente que pagaron, no sé, para un concejal 50 mil dólares, otros pagaron, no sé qué. Entonces, esta gente, lo más grave son estos que han hecho lo que todos creíamos, un negocio, un negocio con la política. Un negocio con la política, dice Juan Carlos Blumberg que quiere hacer Javier Milley. Y claro, no deja de ser lógico, ¿no? Si alguien quiere convertir la donación de órganos en un negocio, por ejemplo, o si a alguien le parece lógico o defiende la idea de que se compren y se vendan niños en vez de que se den en adopción, ¿cómo no va a bancar que se compren y se vendan concejales o diputados o senadores? Es lógico, es lógico dentro de la lógica de, bueno, alguien como Javier Milley. Resulta que ayer, por la noche, Carlos Maslatón, que fue su armador en las elecciones de 2021 y que trabajaba muy estrechamente con los referentes de Milley y de la Libertad de Avanza en todas las provincias, que viene de ser, a su vez, el concejal por la UCD en los años 80, en aquel Consejo Deliberante tan corrupto que había en los años 80 en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora es panelista de Pablo Dugan en C5N. Y esto dijo ayer sobre la presentación del libro de Javier Milley. Escucha. Yo quiero recordar lo que ha pasado en las últimas conferencias que dio. Una, la última que yo fui, que fue en la Rural, junio del 2022, él presentaba el libro El Camino del Libertario. Claro. Yo con varios compañeros nos sentamos en la primera fila porque llegamos antes. Viene la hermana antes que empiece el acto y dice, ustedes atrás. El mensaje. De mala manera. Y digo, ¿qué pasó? No, acá viene gente, invitados especiales. ¿Qué ocurrió? Nos fuimos para atrás y no vino nadie. Porque eran los lugares que dejan para los perros imaginarios. Bueno, no es mi tono el cucú, ni decirle pirado, lunático, loco. A mí me parece que lo de Javier Milley, al revés, es bien consciente, bien cuerdo. Pero, claro, estos giros esotéricos, estos giros místicos que está empezando a tener, bueno, lo emparentan con un sector de la política, también de ultraderecha, pero un sector de la política muy concreto que apoyó a Bolsonaro en Brasil, a Trump en Estados Unidos. Lo junta, digamos, con un movimiento que tiene escala planetaria. Claro, no quita una cosa a la otra. Que él escuche a sus perros muertos decirle desde el más allá qué propuesta tiene que hacer de política pública, es algo que podría estar en su esfera privada. Y no lo está, porque es un dirigente que aspira a ser presidente. Lo otro, lo de convertir en un negocio el reparto de bancas o la asignación de cargos, incluso podría hacerlo en un gabinete, porque si uno lleva esa lógica al extremo podría ser que se subaste el puesto de ministro de economía y el que junta más guita sea el ministro, porque en el extremo sería bueno que el ministro sea capaz de juntar más guita. Bueno, eso empieza a convertirse ya en un síntoma de disfuncionalidad. Y eso para mí es lo que empieza a explicar el hecho de que algunos empresarios que disfrutaban de la aparición de Milay porque corría el margen de la discusión y habilitaba, por ejemplo, poner en tela de juicio las indemnizaciones, las vacaciones, el pago del aguinaldo o lo que sea, bueno, ahora empiezan a decir, che, ya fue este chiste, ¿no? Bueno, sobre todo cuando lo escuchan en directo, sobre todo cuando lo ven decir cosas como esta que dijo la semana pasada en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción. Contó en pleno discurso, en un momento en el cual se supone que iba a desgranar sus ideas económicas enfrente de los dueños del capital, un día que fue a una fiesta en The New York City, no a la ciudad, el boliche. Escuchá. Estábamos en una fiesta en New York City y Alberto Venegas Linchijo, el máximo prócer de la ciudad de libertad en toda la historia argentina, me dijo, me imagino que usted no va a hacer esto de meterse en política porque lo necesitamos dando la batalla cultural. Le dije, pero ni de casualidad. Bueno, me equivoqué, acá estoy. La mano invisible me trajo hasta aquí. La mano invisible me trajo hasta aquí. Es una mezcla extraña realmente entre un misticismo que le adjudica poder divino a una mano, vaya a saber de quién, y las ideas de un liberal de verdad como Adam Smith. Adam Smith, su concepto de la mano invisible del mercado, parte de una elaboración muy profunda, filosófica, en discusión con otros filósofos de la época. Era el momento de las ideas de David Hume, el momento de las ideas que florecían más tarde en la dialéctica de Hegel. Adam Smith no era un tipo que hablara de vender órganos o de vender niños. Muy por el contrario, muy por el contrario. La concepción liberal esta del siglo XXI, que bueno, entró por las redes sociales, que hizo que a muchos pibitos les resulte asequible un razonamiento, porque son razonamientos bastante primarios y bueno, por eso calan también, es algo muy poco elaborado y que atrasa muchísimo. Pero, claro, empieza a ponerse de manifiesto ahora, cerca de la elección, que incluso a los que se suponía que él iba a beneficiar, que es a los dueños del capital, a los dueños de todo, también le resulta complicado un tipo así. Un tipo que está al mejor postor, porque te dice, por un lado, que son sus candidatos los que ponen 50 lucas verdes, o al menos eso dice Juan Carlos Blumberg, ya son varios los que lo están diciendo. Algunos de Tigre, otros de Vicente López, otros de otros puntos del Conurbano, los de Neuquén, Carlos Seguía, que lo dijo después de haber fracasado como candidato suyo a gobernador. En fin, la filósofa feminista Nancy Fraser, en un libro que yo les estoy citando bastante acá últimamente, Capitalismo caníbal, hace notar hasta qué punto, hasta qué punto el capital necesita del Estado, el mercado necesita del Estado para garantizarse su propia supervivencia. El capitalismo tiende a escindir lo político de lo económico, justamente porque lo político está sujeto a las normas de la democracia y lo económico lo deciden unos poquitos que son los dueños. Y ahí no hay discusión, no hay democracia. Pero la acumulación, dice Fraser, es inconcebible en ausencia de un marco jurídico que sustente a la empresa privada y al intercambio de mercado. Es más, sin el orden que garantiza una policía, no podría haber negocios, no podría haber mercado. Tampoco sin los acuerdos geopolíticos que un Estado traza o tiende con otros, como los acuerdos de libre comercio y demás. Pero fíjate qué interesante lo que nota Fraser en estos movimientos de extrema derecha más recientes. Dice, La sed de lucro periódicamente tienta a algunas fracciones de la clase capitalista a rebelarse contra el poder público, a denostarlo por considerarlo inferior a los mercados y a conspirar para debilitarlo. En esos casos, cuando los intereses cortoplacistas se anteponen a la supervivencia a largo plazo, el capital, una vez más, amenaza con destruir las condiciones políticas de posibilidad de su propia existencia. Bueno, Javier Milei era una joda y quedó. Ahora que empieza a salir que está al mejor postor y que vende bancas por ahí, por 30, 40 o 50 mil dólares, me parece que empieza a quedar claro también que los que lo fabricaron y lo bancaron para correr el margen de la discusión se dan cuenta de que se fueron ellos mismos de mambo.